No, la he hecho pública total respeto a la libertad de manifestación de los ciudadanos. Ya hemos dicho, de hecho, todas las actuaciones del gobierno que hemos iniciado venían orientadas a la revisión de ese modelo. El modelo turístico canario es un modelo de éxito, pero evidentemente, como todas las cosas, se pueden perfeccionar y en la medida que va evolucionando y después de la pandemia, pues bueno, se van generando nuevos productos o nuevas ofertas turísticas, como puede ser la del alquiler vacacional, que generan una revisión. Y eso es lo que hemos hecho, lo hemos hecho no solo con la conferencia de presidentes que íbamos el 30 de abril para hablar del desarrollo demográfico, el futuro de las islas, el crecimiento o no crecimiento en función de la realidad de las islas. Lo hemos hecho con el grupo de trabajo de 46 municipios de menos de 10.000 habitantes. Lo hemos hecho con la revisión, en este momento revisionó la puesta en marcha de la ley de alquiler vacacional y, como bien decía el consejero, con este decreto y esa emergencia habitacional que nos está permitiendo poner más suelo, transformarlo jurídicamente, tener nuevos productos, para que sigamos como administración pública construyendo vivienda pública para alquiler, pero también, claramente, facilitando que también a un municipio como este, que hay otro tipo de demanda, pues el sector privado pueda hacer vivienda protegida, que al final va a estar orientada en alquileres, como dijo el consejero, entre 300 y 400 euros, porque las personas que tienen grandes recursos podrán pagar lo que el mercado exige, pero el problema que tenemos es esa gente que trabaja en los dos, esa gente joven que se quiere emancipar y que es imposible con los sueldos que tienen poder acceder a un alquiler más o menos razonable.